¡Ay, Domingo Hilario! ¿Qué va a llevar hoy? Ah, necesito, por favor, dos cebollas, pero de las moradas y un puño de chiles habaneros. ¡Ah! ¿Chile habanero? ¡Uy, tenga mucho cuidado, por favor, Don Domingo Hilario, porque es muy picoso! No quiero quejas después, ¿eh? ¡Ay, no se preocupe! Voy a quitarle las semillas y las venas antes de agregárselos a las cebollitas encurtidas. ¡Uy, ¿a poco va a ser cochinita, Pibil? ¡Uy, sería mucha indiscreción que me diera su receta! ¡Uy, qué pena! Le voy a fallar. ¿Quién la va a preparar? Es mi prima Josefina. Llevo un tiempo viviendo en Mérida y se está haciendo una experta. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Uy, je, je, je! ¿Y ustedes conocen la cochinita Pibil? Es un platillo típico de la gastronomía yucateca. Se prepara con carne de cerdo que se adoba con el llamado recado rojo. Y es una mezcla de achiote, naranja agria, pimienta y otras especias, dependiendo de la receta de cada familia. Para cocer la carne, se envuelven unas hojas de plátano que se entierra en un horno bajo suelo llamado pip, que puede alcanzar hasta los 200 grados centígrados. Ahí la carne se deja un largo tiempo para que quede muy suavecita. Pip es la palabra maya que significa asar bajo tierra y es lo que le da nombre a este delicioso platillo. Una vez cocida la carne, la cochinita Pibil se sirve acompañada de tortillas y cebollitas encurtidas, con la misma naranja agria y aderezadas con chile habanero. La cochinita Pibil es la base para preparar varios antojitos de la gastronomía yucateca, como los panuchos y los albutes. ¡Ay, hasta para tortas! ¡Ay, muy cierto! ¡Qué rico, ¿verdad? Pero no se preocupe, le voy a guardar una torta de cochinita Pibil y se la traigo mañana. ¡Sí! ¡Ay, pero que no estén muy picosas las cebollitas, don Domingo Hilario! ¡Ay, le encargo, eh! No se preocupe. Y a ustedes los veo muy pronto para seguir descubriendo los secretos de la comida. ¡Nos vemos! ¡Ay, mis cebollas y mi chile habanero, por favor! ¡Ah, claro que sí! Ahorita se los pongo. ¡Ay, ya se mantuvo también por acá! ¡Ay, ya se mantuvo!